En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, la madre de Dios, que ruega todos los que a la vez, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos con el capítulo número 9 del Evangelio según San Juan. Hasta el momento, en los dos primeros versículos, no hemos salido de ahí. Y lo que nos hemos encontrado es que, nuestro Señor Jesucristo estaba rodeado de ciegos. Se encontró a un ciego por el camino, pero los discípulos, aunque a su manera, también estaban ciegos. Porque los discípulos, no ven al que tiene necesidad, sino ven cómo librarse de problemas. La manera de no ver a las personas, es mirarlas simplemente como problemas. Y hay que quitarse de en medio a ese problema. Por eso decimos que, se trata de dos cegueras. Está el ciego de nacimiento y está la ceguera de los discípulos. Eso nos invita a reflexionar sobre dos formas de ser ciego. Una cosa es la ceguera del que no sabe, y otra cosa es la ceguera del que sabe, pero sabe mal. Es decir, una cosa es la ignorancia y otra cosa es el error. Y ambas son cegueras. Uno puede sentirse ciego porque no sabe qué hacer. Está desorientado. O uno puede estar ciego porque está demasiado seguro y sí sabe qué hacer, pero su seguridad reposa sobre un error y su acción, por consiguiente, va en la dirección del daño y no de la construcción ni de la caridad. Y es bueno recordar esto, que uno tiene esas dos cegueras. La ceguera de la ignorancia y la ceguera del error. En su famosa oración para antes del estudio, Santo Tomás de Aquino menciona estas dos cegueras. Dice, implorando a Dios, que aparte de él, la doble tiniebla en que ha nacido, el pecado y la ignorancia. La ignorancia es el no saber, y el pecado es lo que nos lleva a saber, pero a saber mal. En ese sentido, tenemos mucho que recibir de Cristo, porque necesitamos que aparte de nosotros, nuestras ignorancias, y las llene con su luz, pero también necesitamos que nos corrija de nuestros errores. Al final de este capítulo noveno, nos vamos a encontrar con el caso de los fariseos, que expresamente le preguntan a Cristo, ¿también nosotros estamos ciegos? Y Cristo les responde, si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como creéis que veis, Ahí es donde está la otra ceguera. Como creéis que veis, el pecado permanece en vosotros. Entonces es interesante esta reflexión sobre las dos cegueras. Las repito, a veces es que uno no sabe qué hacer, y otras veces es que uno sí sabe qué hacer, pero lo sabe mal, lo sabe de manera equivocada. Y esto significa que la única forma de salir de la ceguera es pedirle a Dios, enséñame lo que no sé, y corrígeme lo que sé mal. Evidentemente es más difícil corregir que enseñar. Porque corregir es entrar en conflicto con el ego de la persona. Es entrar en conflicto con las seguridades de la persona. Por eso, la diferencia entre la ceguera de este hombre y la ceguera de los fariseos. Es más difícil ser corregido de la ceguera del error que ser corregido de la ceguera de la ignorancia. Pero si uno busca al Señor de todo corazón, entonces, uno quiere ser sanado de las dos cegueras. Enséñame lo que necesito saber y corrígeme lo que sé mal. Se notan las primeras etapas en la formación, sobre todo. Muchas personas al iniciar su camino de formación necesitan encontrarse con el amor de Dios. Enséñame tu amor. Déjame conocer tu amor. Esa es la primera forma de ceguera. Pero también se da el caso de algunas vocaciones que ya han tenido experiencias de amor. Pero quizás han sido experiencias, ¿cómo llamarlas? Dañinas. Porque han asociado el amor, por ejemplo, con el pecado. Una vez que amar y pecar se han convertido como casi en una sola cosa, como lamentablemente sucede en muchos enamoramientos, que amar y pecar van tan pegados, la persona que ha vivido eso durante tanto tiempo cree que sabe amar y cree que sabe lo que es amor y cree que sabe lo que es sentirse amada. Y el gran trabajo con esa persona no es enseñarle lo que no sabe, sino corregirle lo que aprendió mal. Por eso cuando uno empieza el camino de la vida religiosa, y yo creo que todos estamos empezando de alguna manera siempre, cuando uno empieza el camino uno tiene que estar muy dispuesto. Enséñame, Señor, lo que no sé y corrígeme lo que aprendí mal. Porque yo aprendí una forma de amar que incluía siempre pecar. Y ahora necesito descubrir otro tipo de amor. Para muchos jóvenes, descansar y divertirse es cometer excesos en la comida, en la bebida, a veces en el sexo. Entonces la idea típica de descanso de muchas personas es realmente entrar en distintas formas de pecado. Es el descanso a través del exceso. Entonces voy a emborracharme, voy a beber mucho, voy a una gran fiestota y voy a pasarla bien. Y esa es la idea que la gente tiene de ser feliz y de descansar. Uno tiene que corregir esa idea. Enséñame a descansar. Yo creo que esa es una oración que muy pocas veces hemos hecho. Enséñame a descansar, porque la idea que yo tenía de diversión antes, antes, era con exceso y con pecado. En la comida y en la bebida y en la vulgaridad y en la grosería y en el ruido. Enséñame a descansar. Así que ese es el primer punto en esta meditación. Las dos cegueras. La ceguera de la ignorancia y la ceguera del error. Sabiendo que es más difícil corregir la ceguera del error, porque ya uno ha formado hábito y muchas veces ya ha implicado el propio ego. Pero sigamos leyendo nuestro texto. Seguimos en ese capítulo noveno. En el versículo segundo, los discípulos le preguntan a Jesús, la cuestión es absurda, la cuestión del feto pecador. Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Esa frase es un bálsamo de caridad precioso. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Las heridas, los errores, incluso los pecados, finalmente son ocasiones, oportunidades para la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué manera tan preciosa de Cristo vernos a nosotros los pecadores? ¿Cómo ve Cristo mis llagas? ¿Cómo ve Cristo las fracturas de mi alma? ¿Cómo ve Cristo los vacíos de mi corazón? ¿Cómo ve Cristo los dolores que me acongojan? ¿Cómo ve Cristo incluso las semillas de maldad que han prosperado en mí? ¿Cómo las ve? La respuesta está aquí. Ocasión para que se manifieste la gloria de Dios. Vamos a decirlo con otra frase. No hay mal que no le dé a Dios la oportunidad de hacer un gran bien. Y por eso la serenidad de Jesucristo ante el mal, incluso ante la presencia del demonio. Esa serenidad de Cristo no es una especie de indiferencia. No es que no le importe, no es que no le duela, sino que Jesús ve los vacíos, las fracturas, las heridas, los pecados, los ve como que ocasiones, oportunidades para que brille el bien. Por eso nadie puede caer en desesperación. Nadie. Nadie. Porque cuanto más hondo el pecado, más grande la manifestación de la gloria, no dijo San Pablo donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que así es como Dios nos mira. Y por eso no debe haber ocasión de desesperación. Ni debe haber tampoco ocasión de escándalo cuando vemos algunas cosas que pasan en la iglesia. cuando nos decepciona alguien en nuestra comunidad, cuando nos decepcionan nuestros líderes que a veces nos decepcionan. Yo esperaba más de un obispo, yo esperaba más de este papa, yo esperaba más de este gobierno provincial, yo esperaba más de este retiro. Nos pasa continuamente, uno espera más. Pero esas decepciones son siempre ocasión para que se manifieste la gloria divina. Entonces, todos mis defectos, que tal vez son muchos, son también muchas ocasiones para que brille el amor de Dios de distintas formas. La sola paciencia que Dios ha tenido conmigo es manifestación suya. La manifestación de Dios en la paciencia, como dice San Pablo en primera carta a Timoteo capítulo primero, en mí brilló toda su paciencia. La paciencia divina es manifestación de su amor. Así también reflexionaba San Agustín de Hipona y caía en cuenta Dios me ha esperado, me ha esperado tanto tiempo. Así reflexionaba también con lágrimas de gratitud en sus ojos Santa Teresa de Jesús que recordamos que tuvo una conversión profunda ya llegando casi a los 40 años de edad ella se da cuenta de que Dios le ha tenido paciencia dice San Pablo en mí ha brillado toda la paciencia de Dios Santa Teresa se queda asombrada de cómo Dios la ha esperado tanto tiempo como Dios ha llamado de distintas maneras a la casa del corazón de Teresa tocando por una y por otra puerta dándole saludos y voces invitándola tocando su ventana años 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 enteros finalmente se despertó la amada finalmente ella descubrió al amor y descubrió al amado así que es muy importante esto también es lo que nos lleva a mirar de otra manera los defectos de las otras personas porque esos defectos de esas otras personas que muchas veces nos impacientan esos defectos si estamos más unidos a Cristo aprendemos a verlos de otra forma aprendemos a verlos como ocasiones para la gloria divina versículo cuarto tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día llega la noche cuando nadie puede trabajar mientras estoy en el mundo soy luz del mundo aquí aparece otra faceta otro diríamos otro fruto de la mirada de Cristo la necesidad de mi hermano es una invitación a mi trabajo es una invitación a trabajar es una invitación a hacer algo acuérdate que la manera como hablaron los discípulos fue como quien se deshace ¿no? ¿quién pecó? pecaron los papás bueno por eso le pasó lo que le pasó sigamos nuestro camino la manera de ver las cosas los discípulos es deshacerse de problemas ver a las personas como problemas es deshacerse de los problemas la manera de Cristo es distinta tenemos que trabajar hay pecado en la iglesia sí ¿qué significa eso? pues que vamos a cambiarnos de iglesia vamos a fundar otra iglesia que se va a llamar la iglesia pentagonal unida de la galaxia hemos formado otra iglesia porque esta iglesia católica es una porquería nos vamos para otra iglesia hay pecado en la iglesia católica sí entonces ¿qué hacemos? pues entrar en depresión profunda porque se ve que esto no funcionó no nada de eso es la respuesta la respuesta es la que dice Cristo tenemos que trabajar mientras es de día mientras tenemos la ocasión tenemos que trabajar que hay muchas cosas que están mal nadie lo duda y entonces ¿qué hay que hacer? tenemos que trabajar esa es la respuesta tenemos que trabajar las cosas no están hechas hay que hacerlas una situación que nos hemos encontrado varias veces en mi provincia ustedes disculparán que tantos ejemplos que doy pertenecen a mi realidad y a mi provincia pero es lo que conozco mejor y no voy a inventar cosas de otros lugares una situación que nos hemos encontrado digo en mi provincia es que algunos de los que llegan asignados o sea reciben una obediencia para ir a tal o cual sitio llegan esperando que todo esté funcionando y que se les diga exactamente que tienen que hacer y resulta que en muchos lugares hay que llegar a esto a trabajar hay que llegar a descubrir que se puede hacer y como se puede hacer cuando uno no quiere trabajar y le asignan a un lugar que tampoco le simpatiza entonces uno pone esta mano sobre este brazo y esta mano sobre este brazo se acomoda y dice bueno aquí llegó este bulto Medina y uno llega como un bulto muévanme pues muévanme no sea que me mandaron aquí muévanme lo que Jesús dice es tenemos que trabajar entonces la pregunta para el que ama es cuál es el bien que puedo hacer mientras es de día cuál es el bien que puedo hacer mira si uno toma en serio esa pregunta si uno toma en serio cuál es el bien que puedo hacer de inmediato de inmediato se abren puertas de bendición para uno para la comunidad para la iglesia cuál es el bien que puedo hacer llegué aquí a un colegio a una misión a una parroquia cuál es el bien que puedo hacer me han encargado de promoción vocacional me han encargado de formación me han encargado de economía me han encargado de la dirección cuál es el bien que puedo hacer tenemos que trabajar eso es hermoso porque eso es lo que en el lenguaje usual llamamos compromiso eso es realmente asumir las cosas cuál es el bien que puedo hacer incluso en circunstancias donde los bienes más externos no se pueden hacer hay bienes de otra clase que sí se pueden hacer yo tengo un buen recuerdo de mis estudios en la facultad de teología de aquel tiempo de la universidad javeriana tengo un buen recuerdo de varias cosas obviamente no todo es amable pero eso no es lo que interesa aquí tengo buenos recuerdos de algunas cosas por ejemplo cómo me edificó ver algunos de esos sacerdotes que después de 40 años de docencia cuando ya realmente tenían que retirarse pues miraban desde su nueva condición qué es lo que podían hacer entonces algunos después de todos esos años de docencia ya sin clases recopilaban juiciosamente sus apuntes y publicaban uno, dos, tres libros antes de morir dejando un tesoro una verdadera herencia entonces el hecho de que yo no pueda trabajar como antes trabajaba no significa que ahora no puedo trabajar otros otros me acuerdo se dedicaban al tema de la dirección espiritual ya un padre muy mayor o con alguna limitación física ya no podía dar clases ya hay otros que le pueden reemplazar mejor en el salón qué significa eso me volví un trasto viejo no tengo que entrar en depresión y en quejumbre no lo que yo tengo que preguntarme es cuál es el bien que sí puedo hacer no cuál es el bien que yo hacía hay en tiempos aquellos cuando yo era en ese momento eso era lo que podías hacer ahora qué es lo que puedes hacer muchos de los mejores confesores que yo conocí los conocí en la universidad y eran sacerdotes retirados pero precisamente como deseaban ser útiles esos si no tenían afán esos no ponían límites allá iban los jóvenes las jóvenes un padrecito de estos ya retirado le puede dedicar 30 40 minutos a escucharle todo su drama toda su situación a una muchacha que está confundida que necesita una orientación que quiere confesarse ya ese padre ya no puede hacer lo que antes hacía que hacía antes daba conferencias iba a distintos países era muy visible ahora no es tan visible pero seguro que si es visible para los ojos de Dios entonces uno tiene que preguntarse eso de niño conocí a un sacerdote que había tenido una enfermedad ahora no recuerdo si era enfermedad o accidente porque yo era bastante pequeño y este padre había quedado muy reducido a una silla de ruedas prácticamente tenía muchas limitaciones en su cuerpo a que se dedicaba entre otras cosas se dedicaba a la oración también esa es su actividad esa es su manera de servir a la iglesia ofrecía sus dolores no era visible no recibía aplausos pero seguramente complacía grandemente a Jesús entonces quedémonos con ese mensaje de ese versículo tenemos que trabajar aún desde la sencillez de una cama a donde me ha reducido mi enfermedad ahí tenemos que trabajar yo conocí fui a predicar un retiro a unas hermanas y el fundador de ellas todavía vive pero está reducido una camita qué ejemplo me ha dado este padre reducido una cama por su condición de salud pero el hombre tiene su horario siempre fue muy ordenado tiene su horario entonces a tal hora se despierta a tal hora tienen que hacerle masajes o no sé qué tratamientos por supuesto sus oraciones celebra la eucaristía y ahí tiene su horario en su habitación a tal hora tengo y puede atenderme a tal hora a esa hora bueno si podría ser pero es que a esa hora hago mi viacrucis él tiene todo su horario organizado él no se dedica a pasar el día como perro herido lamiéndose las heridas y recordando ay cuando yo en otro tiempo ay me acuerdo cuando yo estaba al frente de ese colegio y había mil ochocientas alumnas y yo me aclaraba la garganta y todo el mundo se callaba porque yo había llegado casi siempre lo que uno extraña del pasado no es la gloria que le daba a Dios sino la gloria que uno recibía eso es lo que uno extraña del pasado entonces pidamosle misericordia al Señor porque mientras yo digo esto todavía estoy en las que estoy pero cuando me toque a mí que a todos nos tocará vamos a ver que Dios me ayude lo que si puedo decir es que yo he conocido gente que me ha dado gran testimonio y ese padrecito tirado en su cama con un horario escrito ahí a mano a tal hora lectura bíblica él tenía todo su horario organizado no perdía el tiempo a tal hora atiendo confesiones algunas veces tenía que atender las confesiones él mismo apostado pero atendía confesiones una, dos horas de confesión atiende yo puedo hablar yo puedo entender yo puedo dar la absolución porque no voy a confesar organíceme hay una sillita y que venga la gente y yo confieso tenemos que trabajar tenemos que trabajar eso eso debe estar claro allí donde estamos hay que avanzar dice San Pablo hacia el final de su carta a los filipenses mientras estoy en el mundo soy luz del mundo y así nos quiere también a nosotros vosotros sois la luz del mundo no se pone una ciudad no se esconde una ciudad no se esconde una lámpara dicho esto escupió en la tierra hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego este comportamiento esta acción tan extraña de Cristo le suscita a uno muchas preguntas y se llega también algunas respuestas hermosas yo les voy a contar tres interpretaciones que conozco de este versículo estamos en el versículo seis escupió en tierra hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego tres interpretaciones les voy a contar de ese versículo primera este barro nos hace recordar por supuesto el barro del génesis el génesis nos dice que Dios del barro de la tierra formó al ser humano y luego sopló y así llegó el hombre a ser un ser viviente entonces el barro que hace Cristo nos está recordando que en Cristo somos recreados somos vueltos a crear acuérdate de Jeremías cuando Dios lo lleva al taller del alfarero Jeremías en el taller del alfarero y Jeremías se da cuenta como el alfarero una y otra vez rehace rehace la obra de sus manos el barro que hace Cristo nos está recordando que en él en Cristo papá Dios está rehaciendo su obra cuando el barro ha pasado por el horno ya no puede ser cambiado cuando el barro ya ha pasado por el fuego ya se quedó con esa forma eso es verdad para nosotros ya es imposible cambiar la forma de una vasija que ha pasado por el horno una vez que pasó por el fuego ya no hay nada que hacer y sin embargo la fuerza del amor de Cristo puede tomar a esa vasija que ya ha pasado por el fuego puede tomar eso que parecía irreformable y cambiarlo este hombre era ciego de nacimiento su condición parecía imposible irreformable pero lo que es irreformable para nuestras fuerzas no es irreformable para Dios y este es un mensaje de enorme esperanza porque esto significa que en contra de lo que dice el refrán un perro viejo si puede cambiar su ladrido podemos aprender nuevos trucos a pesar de que hayan pasado tantos años a pesar de que nosotros mismos a veces digamos yo ya me morí así esa es la única frase que un cristiano jamás debe decir porque el que dice yo ya me muero así yo ya me quedé así o a veces lo decimos de otras personas mire ay si usted la conociera mire yo la conozco desde que era así desde embrión la conozco es que usted no la conoce padre no la conoce yo si la conozco desde postulantica desde que pesaba 41 kilos la conoce usted no la conoce y cuando hablamos así presentamos las cosas como que ya no se puede cambiar Cristo con la fuerza de su palabra significada en esa saliva Cristo con la fuerza de su palabra si puede reformar tu barro y hay que creer en eso hay que creer que el loro viejo puede aprender poder hablar hay que creer hay que creer que el perro viejo puede aprender otros trucos de manera que tengan esperanza esperanza hay que tener gran esperanza incluso en las hermanas de avanzada edad de avanzadísima edad esas hermanas que han llegado a edades inauditas hay que tener esperanza Dios Dios puede reformarnos Dios puede reformarnos y a veces las grandes experiencias del amor divino llegan cuando uno no lo pensaría tenemos en la iglesia historias de personas que a una edad más bien tardía se encontraron con el Señor de hecho los apóstoles mismos siempre se dice que el joven era Juan pero los otros los otros no eran ningunos niños ya viejos y mañosos pero Dios es capaz de reformar ese barro viejo el barro viejo y cuarteado que soy yo Cristo lo puede humedecer de nuevo con su palabra y con su beso Cristo puede humedecer de nuevo el barro viejo de mi corazón y me puede reformar esa es la primera interpretación segunda interpretación la segunda interpretación tiene que ver con una palabra que utiliza el Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium nos dice el Papa Dios nos ha amado sin asco el tema del asco es importante porque el rechazo el rechazo que uno siente ante ciertas situaciones y ante ciertas personas realmente tiene las características de asco cuando uno dice mire es que yo no quisiera ya vivir con esa persona realmente uno siente fastidio tal vez la palabra asco es demasiado fuerte y habrá gente que diga no tanto como asco no simplemente es un fastidio permanente creciente y punzante pero pero no es asco y el tema del asco es importante el tema del asco es importante porque no se puede amar sin vencer el asco hay varios santos que se recuerdan por sus victorias sobre el asco especialmente los que han practicado la misericordia Camilo de Lelis con los enfermos Pedro Claver con los esclavos negros que llegaban al puerto de Cartagena de Indias en Colombia Santa Rosa Santa Catalina de Siena Santa Isabel de Hungría Conrado de Marburgo el confesor de Isabel de Hungría decía que esta mujer que quedó viuda y luego se consagró completamente a Dios esta mujer atendía personalmente los enfermos más repugnantes entonces el tema del asco es importante y son dos victorias sobre el asco aquí el asco que se siente frente a la persona que veo como un problema y que simplemente me quiero quitar de encima según dijimos de la mirada de los discípulos pero también está la extrañeza de este hombre que se da cuenta con que lo ha tocado Cristo y esto es importante ¿por qué? porque a nosotros nada nos va a sanar tanto como las llagas de Cristo y la mejor descripción que yo conozco de la sanación es el toque de las llagas del Señor a mis llagas entonces yo no puedo sentir asco de Cristo y sus llagas así como Él no siente asco de mí y de mis llagas la victoria sobre el asco la victoria sobre el fastidio esto es muy importante porque esa victoria es la que crea un puente puente que hace posible que llegue la salvación a esa historia a esa persona a esa vida y luego la tercera interpretación es parecido a lo del asco el ridículo porque resulta que este hombre queda con los ojos untados de barro sus ojitos untados de barro y así untado de barro que le dice Cristo pues vamos a ver lo que le dice Cristo ustedes ya saben la historia le dijo vete lávate en la piscina de Siloé que quiere decir enviado y a mí me conmueve y me da ternura y me da como lástima este hombre con sus ojos ciego y con sus ojos llenos de barro buscando la piscina de Siloé y la gente lo mira y le ve sus ojos con ese lodo ahí y eso parece ridículo pero sabes una cosa decía Chesterton es deber de todo enamorado pasar por el ridículo pasar por el ridículo así como hay que vencer el asco hay que vencer el ridículo y si lo miras bien hay muchas cosas que nosotros hacemos con toda naturalidad pero que para una persona que no tenga fe son absolutamente ridículas piensa por ejemplo que en unos minutos vamos a tener la adoración al santísimo sacramento entra un ateo y ve 30 40 personas arrodilladas delante de un pedazo blanco de pan eso es ridículo eso es absurdo de hecho toda nuestra vida religiosa es absurda y es ridícula que una persona joven diga quiero ser casto eso es ridículo no se le ocurre eso es absurdo para que que le pasa quien la traumatizo espere yo la destraumatizo eso se ve ridículo la obediencia es ridícula la pobreza es ridícula y sabe donde se nota que es ridículo en la manera como a veces nos hablan nuestros amigos y nuestros parientes yo he conocido el caso de religiosas que se han retirado de la congregación porque la familia empezó a golpear con un ariete a golpear y a golpear con esta frasecita todo el trabajo que usted le ha entregado a esas viejas a esas señoras a esas mujeres o sea a la comunidad todo el trabajo que usted le ha entregado ya usted le ha dado bastante ahí que están diciendo es ridículo que usted trabaje y no tenga dinero es ridículo que usted trabaje y no pueda tener siquiera un carro suyo no pueda vestirse decente no pueda comprarse el perfume que quiere no pueda vivir donde quiere eso es ridículo en cambio en cambio lo que no es ridículo es estudiar una carrera a costa de la congregación y luego largarse eso no es ridículo eso es ser astuto eso es ser inteligente que bien le hizo usted eso sí harto que le sacó a esas viejas allá bien eso así se hace eso sí es ser inteligente pero trabajar uno toda una vida eso es ridículo trabajar una vida y no tener nada es ridículo por ejemplo que yo esté prestando este servicio este servicio tiene una remuneración y resulta que esa remuneración no es para mí por supuesto esa remuneración es para mi comunidad entonces yo trabajo y trabajo para una comunidad y yo pues no tengo nada eso es ridículo es ridículo arrodillarse delante de un tipo que debe ser un pecador desgraciado y decirle absuélvame de mis pecados es ridículo que yo me ponga a contarle a una persona que ni sabe quién soy yo los errores de mi vida eso es absurdo como para mí resulta tan natural pedir la bendición o arrodillarme para recibir la bendición me pareció muy extraño lo que me sucedió en una misión en California hace unos años porque resulta que había un muchacho que ni siquiera era bautizado y él estaba como buscando a Dios se sentía como inquieto tenía un vacío terrible en su corazón y un amigo lo había llevado a esa misión en la que estábamos allá y entonces le digo que quiero darle la bendición y que si le molestaría arrodillarse le digo yo como señal de humildad para recibir la bendición y me dice no yo no me voy a arrodillar le parecía absolutamente absurdo porque me voy a arrodillar yo delante de usted usted quien es para que yo me arrodille no ve nada no veía nada bueno a que voy con todo esto a que el camino de Cristo en nuestra vida muchas veces pasa por el ridículo y es interesante recordar esto para todo lo que sigue en el retiro la cruz es absurda no dice San Pablo en la primera carta a los corintios la cruz es escándalo para los judíos y es absurda es necedad para los griegos es absurdo dejarse matar que lleguen los del estado islámico que ya se sabe como son y que yo en vez de decir solo Alá es Dios y Mahoma su profeta con lo cual salvo mi pellejo y mi familia que en vez de decir eso yo diga yo soy yo soy cristiano sabiendo lo que me va a pasar eso es tonto por Dios pero como se le ocurre a usted hacer eso en las actas de los mártires se recoge muchas veces la impaciencia de los mismos torturadores frente a los cristianos la impaciencia de ellos por ejemplo con este obispo cipriano o con san policarpo policarpo era un hombre que tenía más de 80 años de edad y entonces le dice el verdugo le dice mira por tu edad no hay problema en perdonarte esto pero lo único que tienes que hacer es arrojar unos granos de incienso ahí frente a la estatua del emperador y ya ya salimos de esto hombre o sea él sentía pesar de torturar a un viejito y policarpo dice no no yo soy de cristo yo no he recibido sino bienes de cristo que manera de hablar de este viejito tan lindo yo no he recibido sino bienes de cristo como le voy a dar la espalda ahora pero es que entonces tengo que matarte yo no le voy a dar la espalda a cristo y entonces lo quemaron en vivo yo no le voy a dar la espalda a cristo y murió quemado san policarpo san policarpo fue discípulo directo de san juan evangelista san policarpo vivió en el siglo segundo y el discípulo directo de san policarpo se llama san ireneo no se les olvide esos tres santos porque son como una puerta de acceso al círculo de los apóstoles san ireneo de león obispo el que escribió la obra magna llamada contra las herejías fue discípulo directo de san policarpo y san policarpo fue discípulo de san juan evangelista y san policarpo que oyó tantas veces predicar a san juan que bebió del corazón de san juan el evangelista que se había recostado en el pecho de cristo en la última cena el discípulo amado policarpo recibió enseñanza y luz de san juan evangelista policarpo se sintió amado desde su juventud porque durante años pudo escuchar a san juan imagínate nosotros leemos estos versículos de san juan y se nos van los días tratando de meditarlos imagínate lo que es oír uno directamente al apóstol san juan esa fue la vida de policarpo y él se sintió amado él se sintió mimado por dios y después de toda una vida de mimos y de ternuras de dios le dice este verdugo bueno ahora niegue a cristo y salimos de esto y policarpo dijo no es que yo no puedo yo no puedo me ha amado demasiado yo no puedo negarlo yo no puedo negarlo y no lo negó lo quemaron vivo entonces hay que pasar por el ridículo nuestras familias dirán que es ridículo que uno entregue el dinero a la comunidad es ridículo eso pasa en ustedes y eso pasa en nosotros es ridículo que uno no guarde la plata es absurdo usted ya ha trabajado bastante ya dejé de darle plata a ellas ahora le toca a usted no sea tonta usted que es lo que le pasa sacudaste esa cabeza a ver que es lo que le pasa es ridículo la pureza es ridícula es ridículo como le decían a Santa Inés la mártir que se recuerda en enero el 21 de enero me parece que es acuérdate lo que dice la el texto del oficio de lectura llenos de impaciencia le decían pero los mejores jóvenes aristócratas de Roma quieren casarse contigo tenía 12 años creo que no llegaba a 13 y le dicen a esta niñita los mejores aristócratas de Roma quieren casarse contigo es decir no solo te vas a librar de la tortura no solo te vas a librar de la muerte sino que vas a tener el esposo que muchas muchas quisieran soñar y responde esta chiquilla es que yo ya soy casada yo ya estoy con Cristo es que yo no estoy buscando yo ya tengo a Cristo pues entonces te torturamos y te cortamos la cabeza yo ya tengo a Cristo eso es absurdo es ridículo y esa impaciencia de los torturadores es lo que muchas veces llevó a refinar los tormentos hasta la aberración pero los mártires permanecieron en lo suyo en eso permanecieron ¿por qué? porque yo ya tengo a Cristo entonces fíjate las tres interpretaciones que tiene este tema del barro y la saliva primera me está indicando que Dios puede rehacer incluso al barro viejo así que el loro viejo puede aprender a hablar el barro viejo puede ser reformado por Cristo nunca es tarde nunca es demasiado tarde segundo Cristo vence el asco y yo tengo que vencer el asco y tercero hay que pasar muchas veces por el ridículo porque nuestra vida será absurda y será tonta hay esos comentarios que a veces hacen las familias y usted ¿para dónde lo mandaron? ¿dónde lo mandaron a usted? voy para piedra perdida pero otra vez usted para siempre usted usted es que es el bobo de ahí es que no hay nadie más que pueda ¿qué le pasa a usted con eso? y usted no se revela rebelese como las otras si se revelan rebelese diga alguna cosa proteste pero usted dice no yo no voy a ser protestante entonces fíjese que para la gente es ridícula la obediencia la pobreza la castidad son cosas son cosas absolutamente ridículas y por eso estaremos siempre sujetos a que intenten burlarse de nosotros de muchas maneras pero termina diciendo el versículo esta belleza póngale cuidado lo que dice él fue se lavó y volvió ya viendo pasó por el asco de que le toquen con saliva pasó por el ridículo de caminar con barro en los ojos y recuperó la vista volvió viendo recuperó que no debo decir recuperó porque no la había tenido ganó lo que no tenía y volvió ya viendo los vecinos y los que solían verle antes pues era mendigo decían no es este el que se sentaba para mendigar unos decían es él otros decían no es pero se le parece él decía soy yo no nego el testimonio que hermoso eso yo sueño con un retiro espiritual bien predicado y bien vivido se imagina esa belleza que uno vuelva del retiro espiritual y digan y esto que le pasó llegó cambiada llegó otra está pero transformada es que esto si es pero que le sucedió incluso parece que algo adelgazó eso es muy bello como sería el cambio que la gente decía si es o se le parece o no es o si es o nos mandaron otra ese es el objetivo de un retiro espiritual que de tal manera nos transforme el Señor que la gente tenga que decir eso y que les dieron por allá que fue lo que pasó allá y nosotros responderemos no es lo que pasó es quien pasó por mi vida Cristo ha pasado por mi vida y la ha transformado ese es un retiro espiritual ese si es un retiro espiritual Cristo ha pasado por mi vida sus manos pasaron por mis ojos su barro pasó por mi ceguera su palabra pasó por mi corazón su amor ha traspasado mi vida pero si soy yo ahora soy una mejor versión de mi mismo ese es un retiro espiritual ahora soy una mejor versión de mi mismo soy yo pero ahora veo lo que antes no veía ahora veo que de verdad su misericordia es eterna ahora veo que de verdad fui creado para el cielo ahora veo que de verdad todo es basura comparado con el conocimiento de Cristo por supuesto la gente nos hará sentir ridículos ay volvió espiritual vamos a ver si le dura claro la gente siempre desconfía la gente no se da cuenta en que momento hace el trabajo del diablo porque ese es trabajo del diablo frenar desanimar invitarnos a retroceder ese es puro trabajo del diablo y la gente no se da cuenta cuantas veces hace trabajo del diablo pero el que ha vivido el retiro espiritual a fondo a fondo ya va preparado a eso a que le digan todas esas cosas no pero cambió ahora que haremos a ver preparen un nicho para ver para subirla ya treparla enséñennos como es la novena le ganó pues a la madre de Uviges primero la canonización aquí de esta a ver mujeres ayuden aquí que llegó santa todas esas burlas hay que esperarlas pero por dentro uno sabe no es que pasó conmigo sino quien pasó por mi vida y el que ha pasado por mi vida ha hecho de mi alguien distinto soy yo decía el que había sido ciego soy yo soy yo pero mejor dicho soy una mejor versión de mi mismo soy una mejor versión el señor ha hecho de mi una obra nueva y ese día cuando uno puede decir esa frase uno llega a vísperas y llega el momento de cantar proclamo mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava el poderoso ha hecho maravillas por mi y uno siente en su corazón es verdad él ha hecho maravillas él lo hace el señor ha extendido su brazo ha desnudado su brazo ha salido victorioso entonces no se les olvide esos tres mensajes hay que dejarse reformar por Cristo así nuestro barro sea viejo barro viejo y mañoso no se preocupe tiene fuerza la palabra la saliva de Jesús tiene fuerza y puede rehacerte segundo hay que superar el asco tercero hay que superar el ridículo y cuando superamos eso llega a nosotros una vida nueva una experiencia nueva una alegría nueva durante un tiempo la gente se burla en mi provincia tenemos el recuerdo amable de dos casos notables de conversión uno murió ya hace años otro vive el que les cuento que murió no es que fuera un terrible pecador pero si podríamos decir que era un religioso del montón del montón cuando fue llegando la época de la ordenación el Espíritu Santo fue tocando el corazón de este hombre cuando recibió el diaconado fue como un alud de la gracia divina se sintió tan cambiado y descubrió tanto la majestad y la grandeza y la pureza de Jesucristo que este hombre se sintió totalmente indigno para la ordenación sacerdotal le entró un problema como de escrúpulos de que él no quería ordenarse sacerdote porque era demasiado para él se ve que el Espíritu Santo estaba trabajando con mucha fuerza en su corazón entonces el provincial de la época lo mandó a que hiciera un retiro espiritual largo en compañía de otro sacerdote que tenía fama de santidad ese otro sacerdote se llama Cayetano rojas entonces mandaron a este padrecito este padrecito el padre Higuera lo mandaron a que hiciera retiro allá pero él no era padre era diácono y estuvo haciendo su oración y un día le dice el padre Cayetano le dice al diácono Higuera le dice de parte de nuestro señor Jesucristo yo le digo usted debe ordenarse sacerdote con esa seriedad claro si esas palabras las dice cualquiera uno dice no manipule el nombre de Cristo pero como Cayetano era un hombre de un corazón tan puro tan limpio tan luminoso tan de Dios esas palabras estallaron como un latigazo en el corazón del padre Enrique Higuera que no era padre le dije era diácono Enrique Higuera y entonces él aceptó ordenarse pero si usted hubiera conocido a Enrique Higuera antes del diaconado y a Enrique Higuera después de la ordenación casi parecían dos personas distintas y después de la ordenación vivió muchos años él fue superior del convento donde yo vivo ahora el convento de Santo Domingo en Bogotá y fue cofundador de una comunidad religiosa las Dominicas Nazarenas y el proceso de beatificación del padre Higuera va caminando un caso de una persona que tuvo una transformación muy grande el otro caso tiene sus parecidos pero vamos a decir que toca esperar a que se muera pero yo si les digo que yo he visto esas transformaciones solamente les digo de este otro hermano que era uno de esos religiosos que estira y estira y estira la dispensa ¿no? como quien dice soy religioso pero todo lo que me pueda acercar a la vida que llevaba antes ruidoso fiestero amante del licor y tuvo una transformación tan grande ese si lo conocí yo yo conocí el antes y conozco el después entonces Dios si hace esas cosas Dios las hace que a veces se dice no eso ya los religiosos no cambian a mi me preguntan ¿y para donde vas? voy para Perú otra vez para Perú si voy para Perú ¿y a que vas? a un retiro ¿con laicos? no con unas religiosas ay con religiosas a perder el tiempo con esas religiosas y yo digo no no es perder el tiempo no es perder el tiempo Dios sabe en que momento le habla a cada uno porque yo he visto esas conversiones eso parece imposible que se convierta a un religioso pues si señor los religiosos se convierten y hay que pedirle esa conversión al señor de manera que empecemos a ver lo que antes no veíamos las señales de su amor la grandeza de nuestra consagración la hermosura de nuestros votos el brillo de la sangre de Cristo que recubre todas nuestras heridas cosas que uno no veía cosas que uno pensaba no eso es para allá para las postulanticas como una postulante no tiene nada que hacer sino enfermarse y rezar porque en mis tiempos todas las postulantes vivían enfermas pero eso era ya en mis tiempos en mis tiempos no se habrá como sea todas viven enfermas y cuando no están rezando están enfermas enfermas rezando a veces rezan enfermas entonces hay gente que dice eso hay todos esos fervorines y toda esa espiritualidad y transformarnos en Cristo y las santidades para allá para las novicias para las postulantes pero el Señor llega el Señor llega y uno empieza a ver lo que antes no veía el Señor le hace a uno esta obra que estamos meditando y uno dice yo no sabía lo que era ser religioso esa fue la conversión de Santa Teresa yo no sabía lo que era ser religiosa yo sabía lo que era ponerme bien el hábito pero yo no sabía lo que era ser religiosa que conversión tan hermosa bueno el Señor es grande el Señor es poderoso vamos a entregar nuestro proceso de conversión en nuestra siguiente charla vamos a ver lo que sucedió después del milagro la actitud de los papás del ciego la actitud del ciego después de ser sanado y la actitud de los enemigos de Cristo los fariseos frente a este milagro porque esas reacciones son las que también nos van a preparar para que la obra de Dios no se pierda porque si Dios va a hacer su obra que yo estoy seguro que Él quiere hacerla pues que no se pierda sino que se afiance en nosotros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo